Les voy a mostrar una manera de terminar los cierres para que les queden bien prolijos. Envivamos las dos puntas del cierre. Yo en este caso lo estoy haciendo con tela, pero lo pueden hacer con cinta bies. Es importante que el cierre sea por lo menos 2 o 3 centímetros más corto que la abertura del neceser que voy a hacer. Una vez que forré las dos puntas, voy a encarar derecho del cierre con el derecho de la parte de afuera, hago un sanguchito con la forrería y le paso una recta con un pie de cierre. Hecho esto, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Entonces ahora vamos a doblar derecho con derecho, forrería con forrería. Procuramos que nos coincidan bien las costuras y vamos a coser todo alrededor dejándole un pedacito abierto para poder dar vuelta. El pedacito abierto que sea del lado de la forrería. Sacamos la tela restante de las puntas, damos vuelta y cerramos la forrería. Y así nos queda la terminación del cierre súper prolija.